...y que sea regiomontano para que ame a su ciudad. No quisiera yo distraerme en este debate contestando pues a las tonterías que otros candidatos expresan aquí. Yo nomás le quiero decir a los niños de Monterrey, vean esto, vean estos candidatos y acuérdense que las drogas destruyen muchachos, no las prueben. Muchas gracias. Gracias, candidato. A ver, me estás diciendo drogadicto. No se puede intervenir cuando no es su turno, candidato Patricio Zambrano. Candidato Patricio Zambrano, en su turno usted podrá intervenir. Gracias, candidato. Le pido, candidato, que intervenga hasta su turno, por favor. Toca el turno al candidato del Partido Acción Nacional.